Hola amigos de youtube como estan y bienvenidos a un nuevo video de Idaysheros Y en este caso estamos en un sorteo de cuenta premium de minecraft Y si porque hice este video Este video es porque volvimos y es como un bien regalo para ustedes Bueno ahora lo que voy a hacer es contarle los requisitos La cuenta puedes entrar a cualquier servidor Los requisitos son suscribirse a este canal Suscribirse a ICOAR Darle like a este video Comentar, participo y seguirme en twitter El ultimo requisito es muy importante Ya que por ahí vamos a anunciar al ganador Ah y eso si comenten abajo su skype Así nosotros nos podemos contactar con ustedes Y mandarle el mail y la contraseña de la cuenta Eso si le van a poder cambiar el nombre y todo lo que quieran Y nada espero mucha suerte para todos Y nada si veo que tiene mucho apoyo este video Voy a intentar conseguir otra cuenta premium gratis Para ustedes y sortearla Espero ahora si Me gusta, favorito Si no olvides suscribirte si no lo estás Hasta la próxima Adios